Canal 13, Bien Nuestro. En el acto de colación de la Universidad Provincial de Oficios, Eva Perón, más de mil egresados recibieron sus certificados de estudios. El evento, cargado de mucha emotividad, fue celebrado en la Monumental UPRO, una moderna construcción en pleno Villa Mercedes. Esta casa de altos estudios se complementa con la Universidad de La Punta, tratando de formar ciudadanos en función de las necesidades de la provincia y de acuerdo al perfil social y humano que el Estado Provincial pretende conformar mirando al futuro. Yo creo que la UPRO, la Universidad de Oficios, es posiblemente la mejor interpretación que se ha tenido hasta ahora de la educación superior en Villa Mercedes. Estamos en la ciudad de Villa Mercedes. UPRO es la sigla que sintetiza la Universidad Provincial de Oficios. La misión de la Universidad Provincial de Oficios, Eva Perón, es suministrar educación técnica para mejorar las oportunidades de trabajo de la población de la provincia de San Luis y proveer a los distintos sectores económicos de la mano de obra calificada necesaria adaptada a sus necesidades y a los objetivos económicos de la provincia. La Universidad Provincial de Oficios, Eva Perón, es una universidad de referencia en materia de formación técnica conforme a las necesidades de los sectores productivos provinciales y de acuerdo a lo previsto en los estándares internacionales de la educación en oficios. Ninguno va a poder refutar el hecho de que todo lo que se comienza a trabajar en industria merece ser seguido muy de cerca para no quedarse atrás en la tecnología. Las industrias son un manejo de tecnología permanente y en Villa Mercedes se trabajó mucho para que tuviéramos estudios en donde se capacitara a la gente en lo que las industrias necesitaban. Desgraciadamente, no ha sido tan fácil proponérselo y realizarlo. Tanto es así que en el momento en que suele decirse que la Upro se va a hacer realidad en Villa Mercedes y va a ser a partir de los oficios, es cuando más cerca hemos estado de la respuesta que había que dar a esta necesidad imperiosa de la industria, digamos, en Villa Mercedes para San Luis, para el país, para el país. Entonces, en estos momentos yo creo que es la alegría, es la satisfacción enorme de saber que de una casa de altos estudios puede venir una preparación de excelencia. Porque no es solamente el que terminó el secundario, aquí hay muchísima gente que tiene ahora la oportunidad de continuar estudiando, capacitándose y luego dar una respuesta de trabajo, de labor en la ciudad en donde vive. Los objetivos generales de la institución son la formación de personas en el ámbito de los oficios industriales, agrarios y urbanos, dentro del campo de la enseñanza técnica, la capacitación en la transferencia de saberes técnicos y profesionales, de acuerdo con las demandas del mercado laboral de la provincia de San Luis, la creación de condiciones favorables para la investigación, el desarrollo y la innovación referidos a la formación en oficios y fundamentalmente la profesionalización de todos los oficios. Aquí se abre una puerta grandísima para que esta gente sepa de que van a ser necesitados por la industria y otros no, otros van a ser ellos mismos el emprendimiento empresario, lo cual me parece excelente, me parece excelente. Las carreras regulares que ofrece la universidad son las siguientes, cinguero, soldador, mecánico integral, mecánico de motos, instalador sanitario y gasista, albañilería, electricista, techista, modista, revestidor, carpintero metálico, montador de paneles y cielos rasos. Todas tecnicaturas de entre 3 y 4 niveles de formación. Este jueves fue un día histórico para la Universidad Provincial de Oficios, Eva Perón, ya que su comunidad realizó el acto de colación de sus primeros egresados. Uno no lo esperaba desde el principio, que yo estoy aquí en la universidad, o sea, siempre con el entusiasmo de darle clases a la gente y de dejar lo mejor de uno para que llegue a esto y el logro que ellos tengan para más adelante poder disfrutar y hacer de la carrera un medio de vida. Dijo Perón en 1952, La justicia social, como nosotros la entendemos, no consiste solamente en dar a nuestro pueblo lo material, sino también prepararlo intelectual y espiritualmente. La formación de universidades de carácter técnico en el país presupone no solamente la formación de un técnico, sino también la conformación de un ciudadano de la nueva Argentina. Y muy contenta, porque en realidad Alejandro tiene 27 años y no consigue trabajo. Entonces se le ocurrió empezar la carrera y bueno, ahora está en camino. Y esto me llevó a lo que yo pretendía, entrar a trabajar, tener un trabajo, un trabajo fijo. Esta es una herramienta para seguir avanzando en mi conocimiento y crecer como persona y además me da una herramienta para si llegase a quedarme sin empleo, poder seguir luchándola. Por un lado, ellos, ellos que ahora se sienten con una herramienta en la mano que es el conocimiento, se sienten más fuertes y se sienten más esperanzados. Tendrá en esto mucho que ver posiblemente los cursos de posgrado o tendrán mucho que ver cómo va a ser la estructura de la propia UPRO, de la universidad, para poder responder a todas estas urgencias. Una universidad, íntegramente gratuita, pensada para dar oportunidades laborales a toda la población, sobre todo pensada para aquellos que tienen menos posibilidades. Durante el 2016, 360 personas del Plan de Inclusión Social participaron de diferentes cursos y capacitaciones de la UPRO. El rector recordó que en el 2016, el gobernador triplicó el presupuesto otorgado a la institución, mientras que para el año 2018 será un 65% más, llevándolo a un total de 106 millones de pesos. Así sigue creciendo esta universidad, la UPRO, la Universidad Provincial de Oficios. Este hecho es fundamental a la hora de pensar en una educación distinta, una educación que cambió continuamente. Nosotros nos basamos en educación por competencia, que es una de las teorías más modernas y más en boga en el mundo. Y nosotros la estamos aplicando en San Luis. Somos la primera institución que la está aplicando. Y es un hecho trascendental para la provincia. Gente que va a arreglar nuestros autos, que va a arreglar nuestras casas, que va a construir el futuro de San Luis, es por demás importante. Ellos tenían una expectativa muy, muy por debajo de lo que la universidad les daba. Y cuando empezaron, a medida que fueron pasando los ciclos, se sintieron mucho más cómodos, con una capacidad mucho más grande, se fueron haciendo mucho más amigos, un equipo de trabajo muy bueno. Y entonces nosotros lo único que hicimos fue guiarlos para que tengan el mejor resultado. Obviamente en lo político es trascendente esta universidad que comenzó tímidamente, con proyectos, con propuestas. Bueno, hoy tenemos esta hermosa realidad que ustedes lo pueden estar viendo. No solamente hay carreras técnicas, sino también capacitaciones cortas y puntuales, en función de necesidades laborales que pueden ser oportunidades únicas para ciertos sectores de la población. Por eso la llamamos la Universidad de los Sueños. A 154 en la especialidad jardinería, floricultura y mantenimiento de parques y espacios deportivos. La Universidad Provincial de Oficios, Eva Perón, brinda una educación flexible, ágil y abocada a la necesidad del sector productivo, promoviendo y desarrollando la cultura del trabajo y la producción para un desarrollo sustentable. Ningún tipo de enseñanza tiene un futuro en un país que todavía no ha abandonado la estructura del subdesarrollo. En este momento, en este momento yo creo que están faltando aproximadamente para esta nuestra Argentina, que está demorada en el salto, están faltando más o menos unos 10 o 15 años para llegar a tener la estructura del desarrollo que requiere. Solamente voy a darte esta pintura y te vas a dar cuenta de que estoy hablando. En 1930, con una crisis que azotaba al mundo, tres países que tenían idénticas condiciones sociales, idénticas condiciones económicas, se prepararon para dar el gran salto al desarrollo. Te los nombro. Canadá, Australia y Argentina. Y se produjo el salto para Canadá y Australia. Argentina se quedó. Estoy hablando de 1930. Y todo lo que se dijo y todo lo que se habló no tiene nada que ver en este momento si vemos qué es Canadá, si vemos qué es Australia. Australia vino porque hubo un pensamiento muy claro sobre el tema para gestionar, sí, para gestionar la planificación de la UPRO. Pero, ¿por qué tuvimos que recurrir a Australia? Porque es uno de los países que tiene a la universidad totalmente identificada con el trabajo. Junto a las tecnicaturas se ofrecen diferentes cursos cortos apuntando a una mayor transversalidad estudiantil. Así, adultos, madres y padres de familia pueden asistir adecuando sus tiempos a la cursada en un periodo corto. Los cursos realizados durante el 2016 fueron de peluquería y estética, mantenimiento de parques y espacios verdes, maestranza, portería y mantenimiento de edificios, asistente de albañil, electricidad, entre otros. En este primer acto de colación, fueron 890 los alumnos que recibieron certificados, de los cuales 469 cursaron el último nivel en las carreras de estética y, por lo tanto, se les entregaron los títulos de técnicos a 258 flamantes estilistas, 101 masajistas, 110 esteticistas y cosmetólogos, nuevos profesionales que ya se aventurarán en el mundo laboral, en rubros estrechamente ligados a la calidad de vida. Miles de personas han comprobado la excelencia de nuestra universidad, otras miles lo están haciendo actualmente y otras tantas lo harán en el futuro. El aprendizaje continuo hasta el último año de nuestra vida no es obtener el título, es todo lo que te llevas dentro. Y esta universidad apunta a eso, apunta a resolver las necesidades de la sociedad, apunta a ser inclusiva, inclusiva con todos los sectores. Yo dicto mecánica automotriz y los egresados de este momento son los que yo tuve en mi primer ciclo acá en la universidad. Bueno, yo soy aquí profesor de la carrera sanitaria gasista, es una carrera y algo que se necesita mucho y los alumnos salen capacitados para ejercer en cualquiera de las áreas, tanto en desarrollo, construcciones de agua cloaca y gas. Hay gente que viene para obtener una calificación y después poder matricularse y poder desempeñarse con todo lo de la ley. Estuve desde los 18 años hasta los 30, 40 y hasta ahora que tenemos gente de 70 años, es un abanico de edades que uno no esperaba, pero bueno, para todos es igual. Yo tengo alumnos de 19 a 60 años, hay gente que ha venido a brindar su experiencia, como te dije, pero que necesita una acreditación. Bueno, y básicamente veo un gran avance en ellos, que están muy contentos, están muy conformes. Más que orgulloso, más que orgulloso y feliz, feliz porque ya la edad que él tiene y que siga estudiando y prosperando, para mí es todo. Además de dirigirse a los jóvenes, la UPRO piensa en los adultos y mayores, aquellos que con un curso corto y específico, pueden dar un salto de calidad en el mercado laboral, tan exigente y difícil en estos tiempos que corren. Los graduados de las carreras de mantenimiento recibieron la propuesta de parte del gobierno provincial de realizar pasantías rentadas para mostrar sus habilidades en casas de barrios mercedinos. ESMATA donó una camioneta para que se realicen prácticas. La UPRO me dio, me abrió montones de puertas, posibilidades de aprender, posibilidades de amistades, de conocimientos. No, mucho, mucho. El tiempo que yo pasé acá haciendo el curso me gustó, hay contención, compañerismo. Como, aparte, hacemos un curso que es para nosotros y para el futuro. Y el hecho de terminar, salir de acá y saber que, bueno, podemos decir que, bueno, vamos a conseguir un trabajo. No sé si ahora, en estos momentos, pero vos sabés que tenés un título y decís, bueno, yo te puedo arreglar ese calefactor. Calefactor, ¿entendés? Y acá tengo el título y te lo enseño como para que sepas que yo te puedo arreglar un calefactor. Difícil, cuesta, sí, pero no imposible. Esto es una gran puerta que se les abre. Terminó su secundaria y empezó, bueno, y no te conseguía trabajo. Entonces, ahora, viste, está como un poco más de entusiasmo y lo veamos contento. Un orgullo, un orgullo. Yo y mi hija, bueno, me acompañan en todos lados y ya está obvio, supongo, que debe estar orgullosa de su madre a los 44 años. Tener un título y tener un trabajo, que eso es lo fundamental. No hay una edad específica. Puedes estudiar cualquiera. El proceso fue bastante complicado, digamos, porque a la vez que estudié, estaba trabajando. Y aparte tengo la familia, así que fue un proceso duro, pero al último trajo su fruto. En pocas palabras, es entusiasmo, es ganas de seguir trabajando y de dejarle a la gente que vaya a salir de la universidad lo mejor que uno ha aprendido en la vida. Más allá de lo que uno está capacitado y desarrollado, el conjunto humano que se forma. Y yo daría un mensaje de que se animen, que pierdan el miedo, que esto te saca adelante y más sea un trabajo. Con más razón, porque te sentís útil y vos ves que tenés un título y vos decís, wow, un título. Pero lo hiciste con tu esfuerzo y nadie te regaló nada. Lo hiciste con el esfuerzo. Igualdad, justicia social, oportunidades, formación, trabajo y amor. Hemos recorrido esta hermosa institución que el Estado Provincial ha creado pensando en el futuro. Fue muy emotivo volver a este lugar. Fue muy emotivo volver a este lugar.